Vianica.com Con un porcentaje importante de los nicaragüenses viviendo en el extranjero, gran tráfico de turistas a nivel centroamericano y bajos precios en el mercado de bienes raíces, combinado con la relativa en cortas distancias con países como Estados Unidos y el Caribe, Nicaragua parece un destino natural para emprender iniciativas web enfocadas al turismo. En el 2005, Vianica.com alcanzó la fama local gracias a un capital semilla de 10.000 dólares para consolidar la idea que venían desarrollando en ese momento, un portal de servicios para la industria turística. Desde ese entonces, Roger Solorzano y Paul Huckman han construido quizás el más completo portal para el sector turístico en Nicaragua. Vianica.com ofrece listado de eventos, servicios de reservas de hoteles a lo largo y ancho del país, consejos para viajeros, guía de locales y restaurantes, noticias y todo disponible en español e inglés. Hace 6 años, ante broma y en serio, Roger y Paul dijeron que se veían hoy en día con grandes oficinas y un helicóptero. Todavía no llegan a eso, pero Vianica.com es un líder indiscretible del sector en Nicaragua. Vianica.com fue pionera por demostrar que una página web puede ser la base de un negocio sostenible en nuestro país. Como consejo a otras iniciativas empresariales, Vianica.com recomienda seguir objetivos claros, invertir todo el tiempo disponible y concentrarse mucho. Como ya saben, el sitio web es Vianica.com, también disponible en Facebook.